...y de ahora en adelante va a ser muy duro quitarle el primer lugar al Manchester City. Pero vos hablaste al Manchester United, que se olvide, que se olvide. Pero vos le pegaste al United, le pegaste, lo mataste al United. A un punto, pero va de primero, y el fixture que continúa es más fácil. Un punto, no sea malo, un punto. Es la jornada de City, a Jornada 9-20. Pero porque llegó el Manchester United, a ver Turco, porque llegó el Manchester United y estuvo dos jornadas de primero, ya estaban diciendo, no, ya, el Manchester United, todo lo que lo criticaron, todo lo que dijeron, todo lo que yo no sé qué. Aparte, perdoname, Luífer, pero... Pero en la punta han estado muchos. Luífer, perdoname, pero fue una restrepreada la tuya del Chelsea, que ahora se acaba de quedar sin técnico. Nunca dije lo del Chelsea. Nunca dije lo del Chelsea. A mí me lo pusieron, me lo abrocharon. ¿Cómo sería la confusación del verbo restrepear, Gustavo? No, no, es que me equivoco. Pero, ¿qué me equivoco? Yo le permito toda esa ternura, esa ternura de hombrecito. 15 minutos de broma y ya se me atentó, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa? ¿Se libró en 15 minutos? Yo restrepeo, tú restrepeas, él restrepea. Y yo acherqueo. Nosotros restrepeamos, vosotros respetreáis. Yo boquiteo. No, ahí se respetea. No, 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 vosotros no está bien. Vosotros no. Vosotros no está bien. Respetreáis. Respetreáis. No, está bien, me parece que no está bien. Te voy a dejar que lo pienses y en un rato me lo decís bien, porque me pensé que ahí está complicado. Lo va queriendo, va queriendo. Sí, está complicado. Vamos a arrancar con Barça. Con un próloga, bueno, vamos por la próloga, porque lo más importante es ganar esta eliminatoria. Y claro que en nuestra situación de calendario de los partidos, ojalá que es antes. Llegar bien y luchar por todas las competiciones que estamos jugando. Pero bueno, ser realista, la ventaja de los puntos que tiene Atlético y la forma que tiene y el descanso que ellos tienen durante dos, tres semanas ahora, es complicado. Bueno, ahí estaba Ronald Koeman en la previa de lo que será el compromiso frente al Rayo Vallecano. Está claro que Koeman tiene problema con el descanso, me parece, ¿no? Porque hizo mucho hincapié en el descanso del Rayo Vallecano, en el descanso del Atlético, en la falta de descanso de Barcelona. Y equiparó prácticamente el partido de mañana como si estuvieran volando de fuerzas iguales. Yo no sé si aprendió de lo de Cornelía Turco, si le preocupa el Rayo Vallecano mañana o si no está tan seguro de lo propio, quizás. Y eso lo lleva a que hoy vea todo equiparado. No, es que, Juan, yo lo entiendo a Koeman. De verdad lo digo esto, lo entiendo porque él ve a su equipo. Y el Barça lleva el partido a la prórroga toda. Los últimos dos partidos los lleva a la prórroga. No se puede permitir eso, Barcelona. Porque si tiene el calendario tan apretado y con tantos partidos, bueno, yo entiendo que puede ser... Es un equipo de segunda. Es un equipo de segunda. Él no puede abrir el paraguas de esa manera. O sea, él tiene que salir convencido de que... Lo abre por la fecha anterior. Sí, pero no puede salir así con ese discurso tan liviano de que, ay, ellos juegan cada siete días, que el descanso, no sé qué muchacho, es un equipo de segunda división. Lo que pasa es que la fecha anterior se le complicó. Entonces lo abre porque ve el rendimiento de los jugadores, para mí. Sí, y hay otra cosa importante que marca también, y en esto lo quiero sumar a Alex, que está muy pendiente de todo este tema. Que habla Alex Koeman de lo más importante es pasar, casi que no importa si no podemos llegar a jugar bien, lo más importante es pasar. Es complicado, hablando de pasar como sea prácticamente contra un equipo de la segunda división. Pero sobre todo con esta situación que se le está dando a Barcelona ahora, de que no lo tiene el Real, que no lo tiene el Atlético y tiene que asumir el rol del verdadero candidato y casi lo obligado a ganar la Copa. Es que es su salvación, fíjate, sí, es muy difícil planificar y saber, pero estamos claros que la Liga la tiene lejos, que la Champions la tiene muy lejos, y que el camino más rápido para salvar la temporada y salvarse él es esta Copa. No, no hay caso. No está el Real Madrid, no está el Atlético de Madrid, y aunque haya equipos solventes que puedan colocar la vida difícil, déjame terminar la idea. Yo creo que obviamente el camino más corto para obtener un título es la Copa del Rey, y él lo sabe, y por eso que se está agarrando a esa Copa del Rey con toda la vida. Y cada eliminatoria que vaya pasando, incluso, le puede dar mucha más vida porque puede sacar chapa de cara a sus grandes rivales. Puede decir, yo sigo vivo en la Copa, tú no. Sigo vivo en la Champions, tú sí, y la Liga sí, pero yo en la Copa, tú no. Y eso obviamente le da una característica diferenciadora al resto. Y se agarra esto, hoy, si le gana a Rayo Vallecano mañana y pasa, va a tener una semana, ¿qué lo puede decir? Entonces, claro, el camino es más corto para él, y es el título que puede conseguir. Los otros títulos van a ser muy difíciles. ¿Puede decir no alcanza, Gustavo? No, primero, estoy de acuerdo con Mille, no es el mensaje que quiere escuchar el hincha del Barcelona. Está jugando contra un equipo de una división inferior, punto uno, y punto dos, supongamos que se transforma... Pero, ¿qué quiere decir, Gustavo? ¿Qué quiere decir que van a salir mañana a golear al Rayo Vallecano cuando el equipo hace una lágrima y se apuntó otro día frente a Lecce? No, no. La temporada de Barcelona es esto. Tiene que salir a golear, tiene que salir a golear al Rayo Vallecano, porque hay una diferencia de jerarquía, de jugadores. Y eso es muy probable que pase. Eso es muy probable que pase, pero él no puede salir. Pero no es más el Barça que golea. Y acusablemente, a pararse en la rueda de prensa, hacerlo exactamente, ya no es más este equipo. ¿Cuál es el mensaje? No, pero... No, 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 yo estoy de acuerdo con Gustavo, Carlos. Yo estoy de acuerdo con Gustavo. Una cosa es respetar al rival. No puede decir, el Barcelona nos triplica en presupuesto. El Barcelona tiene jugadores 10 veces más costosos que nosotros. No, 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 no. O sea, eso son excusas baratas de Koeman. Yo entiendo a Carlito. Yo entiendo a Carlito. Perfecto, Carlito. Yo entiendo lo que vos decís, porque la realidad futbolística de Barcelona es la que vos marcás. Claramente. Ahora, ahora, sos el Barcelona. O sea, yo soy jugador de Barcelona. Una cosa es respeto, otra cosa es estimar. Yo soy jugador de Barcelona. Y yo no sé si me gusta que mi técnico diga, ahí, las dimensiones del campo de juego. Y va a ser un partido duro. No, papá. Es el rollo vallecano. Perdón, Juan. Sí, turco. Pero yo no coincido con Gustavo en el inicio que tuvo Gustavo, que no alcanza la Copa del Rey. Sí que alcanza para este Barcelona. Porque si la gana Barcelona, empeora la imagen de Real Madrid, Atlético Madrid. Hay que ver cómo terminan el Real Madrid y el Atlético Madrid. Uno puede terminar en Champions y otro puede terminar en la Liga. No importa cómo termine. Sí que importa. Para el Real Madrid puede ser una pesadilla si Barcelona gana la Copa del Rey y el Atlético el campeón de Liga. Claro. Bueno, el Real Madrid está vivo. Y no tiene rivales, muchachos. Porque los rivales, como bien decía Alex, ¿quiénes son? El Atlético de Bilbao. Con todo respeto, no hay rivales para el Barcelona para llevarse a la Copa del Rey. No, Sevilla, Villarreal. Sí, Sevilla. Sevilla, Villarreal. Pero el propio rival para ese muchacho va a ser a mí. Claro. Ahora con el Papu. Claro. Y con el Lucas. No. Pero ese partido sí es difícil, ¿eh? Sevilla, Valencia. Enesir, Nier, Serrin, Rí, Genes, Rí. Genes, Rí. ¿Qué le pasa? Enesiri. 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 Perdón. Es una que pasa en Sevilla. Con el Lucas. Con el Papu. A ver, Candal. ¿Qué ha pasado? Porque llegó Papu Gómez, ¿no? A Sevilla. Llegó Papu Gómez, ¿no? A Sevilla. Sí, sí. Firmo. ¿Tiene el bailecito del Papu, Candal? No, me da vergüenza. ¡Ah! No, no, no. ¿Y eso qué? Para mí es tan... Para, 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 porque es un di histórico. Encontramos algo que le da vergüenza a Candal. Es un di histórico. Total. Ah, es un di histórico. Es que hay que anotarlo. El baile es peligroso. Esto va al resumen del año. Estamos en enero recién, ¿eh? Nos parecemos. Yo me parezco al Papu. Tengo un ser de... ¿Qué es eso? El Papu, Candal. Cara dura. El Papu, Candal. Sí, tiene un aire. Yo coincido. Tiene un aire. Cara duro. A la vuelta. A la vuelta lo hago. ¿A la vuelta de qué? Déjame verlo bien como es y lo haga a la vuelta. Ahí está. A la vuelta del corte o le doy un día más. No, a la vuelta del corte. No, no, a la vuelta del corte. A la vuelta del corte. Bueno, a la vuelta del corte baila como el Papu, Candal. Porque si no, no me toca verlo a mí. Baila como el Papu, Candal. Está bien. A la vuelta del corte. A la vuelta del corte vamos a meter como... Baila como el Papu. Volviendo y retomando. Porque me voy con el Papu, me voy con el baile de Candal. Volviendo a Barcelona entonces. Pensando en el partido con Rayo Vallecano y la obligación que tiene este Barcelona. Vos, Gustavo, decís que no le alcanza la Copa de Reyes. El turco sostiene que sí. Yo creo que no. A mí no me importa lo que haga el Real Madrid o Atlético de Madrid. Sí, yo soy del Barcelona. Y, a ver, nosotros decimos que quizás no le alcanza. Porque ya hemos bajado la vara de exigencia de Barcelona. Por lo mal que está jugando y por lo que le ha costado y por la cantidad de derrotas que ha acumulado. Pero, turco, ponete el chip de un Barcelona de Pep Guardiola. Ponete el chip de un Barcelona sublime. ¿A vos te parece que un título, por más que sea un título, vos creés que es suficiente para poder salvar una temporada? Pero, ¿sabés qué pasa? Gustavo, es como dijo Alex. La realidad del Barcelona hoy no es más. Yo no me puedo imaginar el de Guardiola porque no existe más, porque no está más. El de Luis Enrique. Pero, bueno, el que sea, que vos quieras nombrar, no está más. El que vos quieras nombrar, no está más. Y te explico por qué para mí sí es valedero, si gana la Copa del Rey. Por lo que te dije recién, el Real Madrid quedó afuera de manera vergonzosa. El Real Madrid esperaba que el Barcelona quede afuera la fecha pasada en Copa del Rey. Y pasó. Y ahora se enfila. Y si la gana, es una pesadilla para el Madrid. Porque el Atlético le queda lejos y le diga también. Y la Champions, bueno, está para mí igual que Barcelona, el Real. Y ganarse esta Copa del Rey es especial porque este formato la hace más atractiva. Es decir, que sí tiene más riesgo y ganarla es un trofeo. Trofeo es trofeo, Gustavo. Trofeo es trofeo en cualquier club. En cualquier club. Y esto al menos le asegura y le da aire. Le da aire, mi boquitas. Mi boquitas. Le da aire a Cuma. Hasta el final de temporada. Un poquito de aire le sirve con un trofeo. No vuelva con restrepito y restrepear porque va a tener que decirme... Ahí está. ¿Qué apareció el Papu? Mirá. Ahí está. Mirá, mirá, mirá. Ahí está. El Papu Cantal. Le sale bien. Le sale bien. Está bastante bien. Está bastante, bastante bien. Vamos, no, pero es el movimiento de pecho. Sí. Muy bien. Está enchesado. Está enchesado. Como el chalequeo, ¿no? Vete que está acostumbrado. No me ayuda la toma, eh. Claro. No me ayuda la toma. No, no, no. Vamos, vamos, vamos. Vamos a hacer un poco más. Pero la cara la tengo, eh. Yo creo que... La cara del Papu la tengo. Yo creo que va bien. Gustavo, no te animás vos, ¿no? A hacerlo como... No, ni lo hagas, no. Yo estoy enchesado de la cintura para abajo. Sí, sí, sí. Pues yo creo que acá podría mostrarle como es. No sé. Sí, sí. Gustavo, una cosa está en condiciones. No, debería, debería. No, pero... Cherky dice que es famoso por el baile de Papu. El Papu Cherky. Estrepito. Yo creo, perdón, perdón, Gustavo. Yo creo que el viernes terminamos todo bailando con el Papu, acá, eh. Todo bailando con el Papu. Si marca gol mañana, sí, hicimos una coreografía. Sí, así que prepárense para el viernes todos, eh. Hicimos una coreografía. Todo el equipo prepárense para el viernes. Sí, Gustavo, dale. Sin el Atlético Madrid y sin el Real Madrid. Al solo también no va a hacer bailar con el Papu. O sea, vos le vas a ganar la final a equipos que no son ni el Atlético Madrid ni el Real Madrid. Tiene un valor ganar la Copa del Rey a uno de los grandes. Tiene otro valor ganar la Copa del Rey a un Villarreal, por ejemplo. Pero este formato... Este formato... No, pero es que este formato la hace tan especial. Pero depende de los rivales también. Porque precisamente es matagrandes. No, pero es matagrandes. Pero es un formato matagrandes. Y si logra sobrevivir el Barcelona a esta guerra, esta batalla tan abierta que es esta Copa del Rey, es un buen trofeo de Copa del Rey, me parece. Y yo creo que al interior le da mucho oxígeno al equipo. A Gustavo, mirá cómo le cae simpático un equipo, depende del rival. Este equipo no le cae simpático a Gustavo porque es de Koeman. Y yo te quiero recordar que Barcelona le ganó una final al Atlético de Bilbao 3 a 0, al Bilbao de Bielsa. No, no, a ver, no es que me caiga así. No es que me caiga solamente a los grandes. No es que me caiga simpático, no. Me parece que estás jugando como un equipo de tercer nivel. Gustavo, ¿qué ha pasado este año? Gustavo, 2020, ¿qué sucedió en el 2020 en el FC Barcelona? Se comió 8 del Bayern, una temporada ridícula, vergonzosa. Un equipo que debe de 730 millones de euros. Está quebrado el Barça, es un desastre. Lo mejor que le puede pasar, como bien dice el turco, es ganar la Copa del Rey. Es cierto, no son los estándares del Barça, Gustavo, pero hoy, hoy, eso vale. Y más con la situación del Madrid, pero sin duda, y con el Atlético. Si vos tenés un técnico que se juega el puesto de acuerdo a los objetivos cumplidos, la Copa del Rey solamente no te da los méritos suficientes para quedarte con él. ¿Quién lo va a echar, Gustavo? Si no hay ni presidente, posicionó una de elecciones. ¿Quién lo va a echar? Bueno, el 7 de marzo. Ahora te iba a preguntar, mire, ¿está bien que juegue Messi, por ejemplo, mañana este partido? ¿Está bien que lo arriesgue en una cancha complicada, ante un rival duro, que lo puede llegar incluso a golpear, en un partido puede ser áspero, ¿está bien que lo arriesgue mañana Messi o debería tener más precaución? Si no está dado al 100% de alta, yo creo que no lo tiene que hacer jugar y confiar en la plantilla que tiene. A ver, con esa misma plantilla ha podido pasar y sortear las fases. Yo no la arriesgaría porque ahora se viene lo más difícil, lo más importante, que es seguir ahí en la lucha por la Liga y la Champions, que creo que tiene que ser como lo más importante para el Barcelona a nivel sentimental y sobre todo para Messi que hace rato que no la consigue. ¿Vos, Turco, qué pensás? ¿Es para arriesgar o es para tener un poquito más de prudencia mañana? Sí, viste, la verdad que no tiene otra cosa. Yo creo que recurre a él para ser competitivo, Juan, porque no tiene otro camino, no tiene nada, no tiene nada. El otro día fue una lágrima, fue un drama Barcelona ganar la Lenche. Fue una cosa que... Por eso yo le digo a Gustavo que no sirve recordar siempre al de Guardiola porque no está más eso. Hace tres años que es un drama Barcelona jugando al fútbol. Sí, da la sensación, Carlito, que no alcanza, ¿no? Si no está Messi, como que corre riesgo y se transforma todo en un equipo parejo y terrenal contra cualquiera. Totalmente. Si tienes al mejor jugador del mundo, hace un par de partidos que no juega por la suspensión, tiene que jugar mañana. Y él mismo va a querer jugar, Juan. O sea, no tengamos ningún tipo de duda en que Messi quiere jugar mañana, que quieren resolver esa eliminatoria, que no va a ser un partido fácil porque se planta bien el equipo de Iraola, juega bien el fútbol del Rayo Vallecano y está en puesto de playoff. Atención que lo vimos el fin de semana pasado frente a Mallorca y sí, terminó perdiendo el partido por errores puntuales, pero no juega mal, ¿eh? Hablamos mucho de lo que está en el Che, la Copa del Rey. Yo lo que sí digo... Ahí voy, Restre, cuéntame. Voy con Alex y después voy con Restre, dale. Voy con Alex, dale. Alex y después Restre, dale. Dale, Alex. No, es una reflexión rápida. Fíjate, yo no sé hasta que en cierto punto... El descanso es necesario. El Barça, o en este caso Messi, está acostumbrado a jugar siempre miércoles y domingo. Miércoles y domingo, miércoles y domingo, miércoles y domingo. Pero siempre, toda su vida, toda su carrera. ¿Qué semana ha descansado Messi? Porque es un jugador que ha ganado Copa del Rey, ha ganado tripletes. Es decir, si ganas tripletes, es que no ha descansado nada. Jugas siempre. Sí, por eso... Jugas siempre, claro. Por eso me llamó la atención lo de Koeman, de que gase tanto de los descansos y de toda su historia. La verdad me llama la atención eso. Ya, pero es que Koeman hace referencia a lo que dice el turco. Viene de jugar tres prórrogas. Tres. Claro. De visitante. Sí, está bien. Es duro. Entonces, claro, primero por la rabia de jugarlas, porque no es necesario jugarlas, porque ahí sí hay que ser crítico con el Barça. Y segundo, porque eso sí te genera un cansancio adicional. Porque es un cansancio sobre el cansancio. Pero Messi es un jugador que siempre ha ganado Copa, ha ganado Champions, ha ganado Liga. Es decir, está acostumbrado a jugar miércoles, domingo, miércoles, domingo. Entonces, yo creo que más bien lo utilizan como una especie de entrenamiento. Pero está más bien, Alex. De que se juega viernes, prepara el partido sábado y listo, juega el domingo. Y sí. Está más bien, está más golpeado. No, no, yo decía que de todas formas, este Barcelona, ganar esta Copa del Rey, para ellos, para el Barcelona como tal, pues es que en la Champions, el Barça no le va a alcanzar. Lo que ha dicho aquí el turco siempre es que antes que gane la Copa del Rey es un milagro. En la Champions no le va a alcanzar, en la Liga no va a llegar. Lo único que va a poder conseguir es la Copa del Rey. Es lo único. Y son los rivales que pueden ser al menos mejores rivales para él, porque es que el nivel está muy bajo. Está muy bajo el nivel del Barcelona. O sea, que los rivales que tiene en este momento apenas son los parejos para él. Y olvidémonos de Champions, olvidémonos de Liga. Yo creo que al Barcelona no le alcanza para nada. Yo no me olvidaría tanto. No me olvidaría tanto. Lo mismo decía con el United y mira, subió. A ver, son equipos que están acostumbrados a esto, a fluctuar, a estar arriba, a estar abajo. En Manchester City igual estuvo abajo durante mucho tiempo y ahora es líder de la Premier. Yo creo que hay que darle la confianza porque todavía está en carrera. Algo que no pasa con los otros dos equipos que mencionaba, el Atlético y el Real Madrid. Hoy el Barcelona está en carrera por las tres competencias y a ello hay que darle mérito. Sí, hay que ver qué pasa. Igual el Atlético está en la Liga marchando, ¿no? Pero está muy bien el equipo de Simones. Vamos a cambiar de tema rápidamente, vamos a meternos en Copa Italia. A ver lo que pasaba con Milan y con Inter. Porque también dejó muchas cosas ese partido. Mille hablaba de lo muy atractivo, lo muy lindo que fue el partido, que estuvo absolutamente de todo. Con un Slata que fue, muchachos, protagonista central. Yo no sé cómo calificarlo, ¿eh? Sí, Mille. No, no, que se hizo, es una cuestión de mujer, de óptica femenina. Se hizo la planchita, pero de look. Pero se encontraban otra vez dos excompañeros, Slata y Lukaku. Y la verdad que hubo mucha rispidez, no, hubo mucho conflicto en el partido para ver quién asentaba como el mejor de la cancha. A mí me gustó mucho el partido, tuvo muchas ocasiones de gol. Creo que el Inter propuso un poco más, pero como ya les decía al principio en el título, tiene una paternidad incluida en los últimos cinco partidos, excepto en el calcho, en el arranque de esta temporada. ¿Lo ganó bien, Turco, el Inter? ¿Tuvo justo la victoria del equipo del Conte? Sí, sí. No, no, lo ganó bien, Juan, lo ganó bien. Lo ganó bien. La verdad que dio vuelta un partido. Para mí, quiero decir una cosa, es todo culpa de Slata, ¿eh? Lo bueno y lo malo. El Inter, el Milan pierde por Ibrahimovic. ¿Con un compañero así qué haces, pregunto, Juan? Y perdió por Ibrahimovic. ¿Qué haces, Turco, con un compañero así? Porque por un lado te hace una gole bárbaro, te pone arriba y después te deja en banda. Pero es lo mejor que tiene Milan. Milan es competitivo porque tiene a este loquito. Si no, 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 no. Loquito, respetuosamente, porque es un monstruo. Pero digo, hoy la verdad que la eliminatoria se la debe a él. Es así. Y Ericsson... Y encontró a alguien que va al frente, ¿eh? Cuidado. Porque se le plantó. Sí, el cara a cara fue tremendo. Ese cara a cara de Lukaku con Slata fue tremendo. Decía Restrelo de Ericsson, que lo esperan en Tottenham. Sin embargo, hoy es un gol clave. Ahora que si cambia un poco la situación. O si marcha para Inglaterra igual. O sea, lo están esperando. Muy duro. ¿Cómo vas a decir un jugador sin sangre? No, Ericsson es un jugador sin sangre. En la última parte de la temporada con el Tottenham no hizo absolutamente nada. Es más, estaba calentando banco. Si tuviste al menos las alineaciones. No lo entran. Pero porque quería irse. Claro. Quería irse, no le daban parte. Por eso. Claro, ahí viene el conflicto. El conflicto con Levy. Pero es que además lo de Ericsson es tan loable. Ericsson no se quiso ir. Más del Tottenham, porque Ericsson lo que quería era experimentar otra liga. Ericsson tuvo pruebas en el Real Madrid, en el Ajax, y terminó fichando con el Tottenham. Y después de darle todo al Tottenham, y el Tottenham darle todo a él, dijo, bueno, llegó el momento de cambiar de aires. Lo intentaron convencerlo de toda la manera posible. Lo presentaron en la escala de Milán. Vamos a hablar cosas claras. Vamos a hablar cosas claras. El hombre que empezó a partir el vestuario del Tottenham Hospur en mando de Mauricio Pochettino se llama Christian Eriksen. El hombre que empezó a dividirle la plantilla. Ah, bueno, no, es que hay más temas que solamente decir, no, es que le dio todo el Tottenham y Tottenham, le dio todo a él. Yo no hablo de eso. Eso no es así. Por eso. Yo te estoy hablando de la calidad del jugador que es. Pero pregúntele a Pochettino, pregúntele a sus alrededores después de la final de la Champions. Cuando comenzó esa nueva temporada, ¿cuál era el ambiente con Ericsson a Bordón y con otro jugador? Ericsson porque se quería ir y otros porque querían renovar. Entonces, por eso salió. Era qué golazo, qué golazo. A mí lo que me pareció muy duro de la final de la Copa Italia, lo del enfrentamiento de Zlatan, perdonen, y Lukaku, es que al parecer hace minutos salieron y se ha publicado lo que se dijeron. Creo que va a haber consecuencias graves contra el sueco. Lukaku, porque le dijo, vete a hacer tu vudú y tu brujería de caca, pero con malas palabras, a Lukaku. Lukaku le dijo que te están a tu esposa. Sí, fueron compañeros. Y dijo a quién, a tu madre. Entonces, ¿cómo? No, no, porque al parecer Lukaku dicen que dijo, creo que fue el dueño del Everton, y cuando se marchó, se marchó porque la madre hizo un vudú para que se marchara del Everton. No sé qué son, bueno, supuestamente salió una brujería y tal, no sé qué. Pero ahí está, entonces es muy feo, no sé. O sea, Zlatan, ¿cómo va a sacar lo de la brujería? No, y aparte hay algo, Alex, hay algo que es muy serio, ¿cierto? Y esta semana... Ahí te descorreste, la reacción de Lukaku, la reacción de Lukaku fue de cuando te dicen algo que te sacan totalmente, pues no lo podían parar, ¿eh? Sí, sí. La verdad no lo podían parar, no es eso de... O lo de ciudad de la expulsión, o lo de ciudad de la expulsión... Exactamente, no es eso, el típico humo que lo hacés como para la cámara y después te acabás. No, 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 le dijo algo gravísimo. Acá fue algo grave porque lo quería, lo seguía buscando, lo seguía buscando y no lo podían parar. Lukaku tranquilo, ¿cuándo hemos visto Lukaku? No, no, dice que ya está confirmado, vete a hacer vudú. Lo mandó, vete a hacer vudú, ahí está, diciendo, vete a hacer vudú. Sí, aparte se ve claro. Ahí dice golea, en los labios se le lee. Sí, en los labios se le lee, esto es clarito, así que la provincia sola va a estar seguramente la lectura de labios, todo y... No, y él le dice, te espero en el túnel y que instala a tu mujer y le responde Zlatan, ¿a quién? ¿a tu madre? A tu madre la... bueno, y obviamente todo eso se ve claramente porque no se tapa en la boca, es decir, se ve claramente lo que se dice. Se vio claro, habrá que esperar. Y más sobre todo, cuando son jugadores que no son italianos, pronuncian todavía mucho, con mucha más fuerza, se derota mucho más lo que están diciendo, ¿no? Sí, 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 habrá que ver, puede haber consecuencias. Decía Retre. Va a traer consecuencias, va a traer consecuencias sobre todo por Zlatan, cuidado, ¿eh? No, pero es que Ibra se le está yendo las luces. El fin de semana también fue contra Dubán Zapata, en el partido contra la Atalanta, que le empezó a decir, no, es que yo he marcado más goles que tú has jugado partidos en primera, o sea, el hombre está desaforado con todos los rivales sacándole su cartilla y yo no creo que eso sea, pues, tampoco la forma de ser Ibra. Pero si tuviera 20 años, ¿quién es tan típico? Sí, exactamente. Sí, pero habrá que esperar, ¿eh? Porque ojo que si le cae una sanción dura, lo que decía el turco, en Milan depende mucho de él, así que cuidado. Pero pará, lo que le dijo a Zapata es una pavada. Claro. Es provocación, nada más para ver si hay algo. Pero de todas formas, tiene su librito, turco. Ahora, esto que le dijo a Lukaku es más grave. ¿Quién sos? Ah, no, sí, claro. Es que yo no estoy comparando cuáles más graves, turco, si esta o la otra, turco. Yo no estoy comparando eso. Yo lo que estoy diciendo es que Ibra, cada partido, ya entra a la cancha con su cuentito para empezar a apurear a los rivales y sacarlos. Es simplemente eso, turco, no me busques por donde no es. Que tú siempre estás ahí en Platamorgo para buscarme, no, tranquilo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pero si yo no te busco nada. Si se me gana hasta con sus compañeros. Lo hacen todos los jugadores. Todos los jugadores hacen que no se pongan. ¿No será turco que ahora se escucha más? Esto de no tener gente, ahora se escucha todo. Pero Juan, esto lo hablábamos cuando nosotros estábamos enloquecidos porque se iba a escuchar todo en la Bundesliga, ¿te acordás del primer partido? Sí. Y un jugador insultó a un compañero y le podía caer una sanción porque se escuchó el insulto. Sí, cuando eso es totalmente normal. Eso es totalmente normal. Y es normal porque con público no se escucha. Entonces pasa desapercibido. Pero lo que hizo Ibrahimovic con Zapata lo hace cualquier jugador con cualquiera de provocarse. No esto que hizo con Lukaku. Sí, esto me parece que superó el límite. De Manchester. En Manchester ya habían tenido la suya. Sí, acá estamos en una parecida, la de Neymar con Álvaro. Ya me parece que estamos superando los límites y esto puede llegar a tener consecuencias. Voy a hacer la pausa y después quiero hablar de Tuchel. Nos queda muy poco tiempo para hablar de Chelsea, tiempo de hablar de Tuchel. Bueno, la apertura, la presentación y en esto voy a ir con Luis Fernando Restrepo que imagino que debe tener bastante claro cómo es el panorama de lo que pasó en Chelsea. Y que seguramente lo vería Tuchel ya caminando por Londres la pasada semana porque estaba esperando que lo saquen a Lampard. No dejó ni enfriar la silla y ya se sentó para dirigir el equipo hoy. Es una vergüenza lo de Tuchel, Restrepo. Eso fue ese rucho con puntillas. Dicen que estaban hablando desde ya hace varias semanas y lo que pasa es que detrás de la despedida de Lampard hay muchas cosas. Primero, hay un contrato que se suponía que es a tres temporadas, pero era dos con renovación a un año más. Y estas dos temporadas pues se terminaban en el verano y no querían volver a arrancar negociaciones con Lampard. Es decir, que ya lo iban a sacar o sacar. Uno, dos, la compra de jugadores, esa cantidad de 220 millones de libras que se gastaron en Werner, en Havertz, en Sijek, en Chidwell, en Silva. Muchos de ellos no llegaron por el pedido de Lampard, sino que fue Marina Granoskaya, la mano derecha de Abramovich, a comprar porque eran baratos en el mercado y se los trajo a Lampard y póngalos. Y Lampard no supo qué hacer con él. Y además de eso, no le descargaron la plantilla. Además, Marcos Alonso se peleó en el autobús de Chelsea. Rüdiger y Azpilicueta también casi se agarran en los entrenamientos porque Azpilicueta era tratando de calmar al vestuario y Rüdiger estaba furioso porque no lo ponían. En fin, le dejaron el rancho ardiendo y llegan ya, ya son 12 técnicos los de Abramovich. 12 técnicos. Muchas figuras ahí. Eso es, eso es, Rüefer, eso es, Rüefer. 12 técnicos, es un desastre Chelsea. Es decir, técnico en el Chelsea no aguanta más de dos años. Sí, pero ya saben, 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 ya saben. Porque te estás yendo por el lado de Chelsea y yo quiero ver lo de Tuchel acá. Para mí es una vergüenza lo de Tuchel. Turco, es una vergüenza que un técnico... Pero ¿por qué te parece una vergüenza si Guardiola hizo lo mismo con Bayern Múnich? Ah, furla. Pero se echó sol. Pero Guardiola hizo lo mismo con Henkes en Bayern Múnich. Se olvidan, ¿entendés? Porque es una vergüenza lo de Tuchel y no lo de Guardiola. No, en tu caso es una vergüenza lo de los dos, Mille. Pero la culpa es de Tuchel. La culpa es de Tuchel. ¿Qué pasa eso todo el tiempo? Porque los resultados, las contrataciones, la erogación millonaria. Me parece que hay un cojo que no ayuda. Y encima, a la boca. ¿Tuchel acepta? Pero a ver, a ver. Culpa es del Chelsea, una institución que dejó y ninguno a un ídolo del club como Frank Lillard. Entonces, para mí la culpa no va a tener Tuchel. Tú eres, está libre. Él acepta el trabajo. Sí, pero mira, mirá esto. Ayúdame, ayúdame, ¿sabes por qué? Mirá esto, Kandal, aguantame un cachito, Alex. ¿Sabes por qué? Aguantame un cachito porque te quiero mostrar una perla. Te quiero mostrar una perla de Tuchel. Porque encima, mirá el técnico de Fabiola al Chelsea. Mirá lo que decía Tuchel hace un tiempito, nada más. Mirá. Tuchel hace un tiempito, cuando jugaba en mi jardín, cuando jugaba en mi jardín, cuando jugaba siempre, cuando jugaba en mi jardín, siempre jugaba de la Bundesliga, pero había un juego, cuando jugaba con mis amigos, fue Tottenham Hotspurs, porque me gustaba mucho el nombre, así que no tenía una foto. No sabía ni siquiera que jugaba en Londres. Así que, para mí, jugaba en dos pies, fue muy especial. Y lo que no sabía como niño, lo que me sentía hoy y mañana, es que hay tantas personas amigas aquí, alrededor del club, las cosas de la tienda, primero de todo, de la equipo del jugador, y todo lo que estábamos en el estadio, en frente de las habitaciones, en las bancas y así, fue increíble. Tanto gran apoyo, tanta buena atmósfera, y tantas personas amigas. Entonces, ¿en qué quedamos? No, ahí, apuntaba para... ¿En qué quedamos? Apuntaba para el otro, apuntaba... Apuntaba para un lado de Londres... Apuntaba para el blanco y le salió para el azul. Claro, apuntaba para un lado de Londres y ahora fue para el otro lado. Viró sobre la marcha. Hice campaña para el otro candidato, pero voté para usted, más o menos. Exacto. Ibas a decir... No, pero hay otra cosa. Dale, dale, ahí voy, restreo. No, no, candale. Seguramente estaba cerrada la línea del metro que va para ese lado. Claro. No, iba a decir que Lampard es una institución en el Chelsea. Sí. Es decir, la forma como lo han tratado ha sido increíble. Esto demuestra que el Chelsea es un equipo sin valores. Y sí. Sin nada de valores. Un equipo frío. Un equipo que no le importa nada. Pero para cómo lo han tratado. O sea... Fútbolísticamente... Realísimo, Lampard. Pero respondió futbolísticamente el Chelsea. Campeón de todo con el Chelsea. Ya sé. Es un ídolo. Es un ídolo. Campeón de la Liga, de la Community, de la FA, 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 de la RE, de la MI, todo, todo, RMI, Faso, la 6, todo ganó. Alex, está bien. Porque además de ser un ídolo, es un referente. Puedes decir Chelsea, decís Lampard, está perfecto. ¿Ok? Pero, hoy lo señalan como, el peor técnico de los últimos 20 años, el técnico que eró con 247 millones de euros. No me parece. Gustavito, Gustavito, mira, mira, yo le digo a Gustavito tan solo varias cosas. Primero, sí, lo de la estadística del peor técnico, pero es que ningún técnico había tenido, había tenido una sanción de ventanas del mercado sin poder contratar. Y fue Lampard el único que se le midió al puesto y sacó jugadores de la cantera. Con ellos clasificó a Champions, quedó de cuarto, con eso ganó el grupo de Champions esta temporada, con eso va a jugar contra el Atlético de Madrid, con eso fue líder de la Premier en diciembre. Con eso mismo le ganó a Guardiola, a Bielsa, a Mourinho, le ganó todos los partidos en la Premier. Entonces, pero no los compró él por pedido de él, no escuchaste lo que acabé de decir. No acabas de decirle trepo, no lo compró Lampard, no lo pidió Lampard. Yo te estoy diciendo cómo lo señalan hoy, no lo estoy señalando yo, cómo lo señalan hoy también. Si tú me dices a mí que el tipo viene de hacer algo, viene de fracasar el otro. Si vos sos dirigente del Chelsea, procedés igual. No, pero pará, pero Turco, vos sos dirigente, tenés un técnico que no responde, lo tenés que cambiar. Pero a mí no parece que no responde. Lo que te está diciendo Lampard, lo podés cambiar. Pero lo que te está diciendo Retrimbo y Turco a Bala es que respondió. A otro entrenador, a otro entrenador sí. A Lampard hay que tratarlo distinto. Claro, claro. ¿Cuántas vueltas se las tiene el Chelsea con Lampard? Todas. Todas. Es una historia. Todas las que jugó la final de la EFG. Dale, dale, mira lo que dice. Pero por más que vos seas así, Dolores. Yo te voy a decir una cosa. Igual te tiene que ser una vuelta de la EFG. Yo te voy a decir una cosa. Para este Chelsea, haber llegado a la Champions, para este Chelsea, haber llegado a la Champions, como lo agarró Lampard, es que hace una vuelta olímpica. Es volverlo a meterlo otra vez en la competencia importante. Sin poder contratar. Por eso. Lo que se espera es... No, fue ridículo. Lo que hizo Abramovic. Lo que hizo Abramovic. Eso. Y lo que hizo Abramovic es vergonzoso. Es una vergüenza. Es una afrenta a los hinchas. Y traer a Tukel que... Tukel ahí se derretía por el toque de agua porque se quería meter aquí como fuera. No se les olvide. No, pero se quería meter aquí como fuera. Es más, a Lampard le iban a dar más partidos. Según me dijeron a mí, le iban a dar hasta la Champions. Y Tukel empezó a presionar y dijo, o me traen ya o chao. No lo pudo dominar al PSG. No lo pudo dominar ese plantel. ¿Qué chapa trae? Yo creo que le va a ir bien, pero... Es coincido. Le fue tan mal que ni siquiera en la Liga me pudo terminar. Muchachos, llegó el final del programa. Se nos fue buena.